Porque me voy a casar con él y después me voy a ir. Me voy a abandonar. Marisa, no estás hablando en serio. ¿Con quién crees que estás hablando, Nando? Candy no permitirá que Santiago se case. No, pero... No. Bueno. Santiago, di que no. Di que no, por favor, di que no. Las tontas no van al cielo. De lunes a viernes, 7.40 de la mañana y 5.30 de la tarde. Solo por TlNovelas. ¡Gracias!